Magazine Zampachero Con paz y bien para los chocuanos En el día clásico de las fiestas de San Francisco Así nos encontramos con el presidente del barrio Yesca Grande A quien hoy le toca el día de su día clásico Cuéntanos, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy? Un saludo de paz y bien para toda la audiencia de CNC Y el barrio Yesca Grande hoy, como siempre Muy engalanado y feliz Dedicando todo lo mejor de nosotros Para que la fiesta sea hoy un éxito Tenemos preparado actividades lúdicas Para los niños y la juventud de la mañana Ahora después de la Eucaristía y este desayuno Y el recorrido después de recibir el bastón de mando a la una Tenemos el recorrido por toda la ruta franciscana De nuestro disfraz Denominado Saqueadores de sueños Saqueadores de sueños son Esos gigantescos monstruos Que han venido al Chocó A llevarse nuestros recursos A llevarse el oro, la madera El platino y la biodiversidad Y nosotros los chocuanos No podemos seguir permitiendo Y estamos haciendo todo el esfuerzo Para luchar contra esos gigantes Y no dejar que nos sigan sacando nuestros sueños De ver realizado el desarrollo Como nosotros siempre lo hemos querido Con nuestros propios recursos Y cuéntanos algo ¿Cuántas comparsas aproximadamente Lo van a acompañar en este desfile? No, pues ya hay inscritas Más de 40 comparsas Entonces la idea es que Ese es el número El que estamos contando para hoy Y esperamos No sé si se inscriban más Dar un colorido Un desfile muy vistoso Con nuestro disfraz Que también es muy bien elaborado Por el maestro Cristiano Olaya Y todas las comparsas Están muy variadas Muy coloridas Y muy hermosas Para el deleite De todos los visitantes Y todos los quindoseños Que estamos hoy celebrando El día clásico de la Yeca Grande Con esta fiesta Que viva la fiesta Que viva Quintón Que viva San Francisco de Asís Nuestro protector Que viva la fiesta Que viva Quintón Que viva San Francisco de Asís Nuestro protector Pueblo Quintoseño Oigan estas coplas Que llenos de gozo Cantamos aquí Pues con mucha calma Se llega el momento De ver por las calles Al pobre de Asís Todos recordamos Que el pobre Francisco A fuerza de limosna Los pobres cubrió Entonces nosotros Siguiendo sus huellas Pedimos limosna Pa' nuestro patrón Que viva la fiesta Que viva Quintón Que viva San Francisco Magazine San Pachero Hola que tal amables televidentes Hoy llegamos hasta el barrio Yezca Grande Para mostrarles ustedes Como recibe el bastón de mando Por parte del barrio La Yesquita Sean ustedes bienvenidos ¡Gracias! 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 Hermano presidente del barrio Yesca Grande, le entrego la herencia de nuestros mayores, la fiesta franciscana, llénela de fe, de alegría, de civismo. Que San Francisco de Asís le ayude a cumplir con esta responsabilidad ancestral. ¡Que viva el barrio La Yesca Grande! ¡Que viva la Yesquita! ¡Que viva! Muchas gracias, hermana presidenta del barrio La Yesquita. Nosotros, los yescagrandeños, guerreros, por la lucha de la salvaguarda de este patrimonio que nuestros ancestros nos han dejado, nos comprometemos hoy a hacer valer este bastón de mando con todo el respeto, el amor, la tradición, que merece nuestra fiesta patronal, hoy patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy aspiramos a hacer una fiesta que todo sea en paz y bien. Hemos preparado lo mejor de nosotros para que las cosas salgan mejor y confiamos en que Dios nuestro Señor y el seráfico de Asís nos guíe y nos ilumine para que las cosas salgan como la hemos planeado y además mucho mejor. ¡Paz y bien! ¡Felicidades al barrio La Yesquita! ¡Que viva La Yesquita y que viva La Yesca! ¡Que viva! ¡Viva, viva你的! ¡Y la Yesca Grande! Toda llena de emoción Que le pide mi posta Para nuestro patrón Y la Yesca Grande Toda llena de emoción Que viva San Francisco de Asís Nuestro protector Nuestra y escrita es el barrio sin igual, al que debemos mantener, por encima de los demás, para poder hacer al barrio progresar, debemos todos acceder a colaborar. Magasín Zampachero ¡Excelente! ¡Muy rico! ¡Muy bien, gósela! Música ¿Cómo me le va? Muy bien, me encantaba esta fiesta platonaria. Regalá su nombre. David Rentería, Córdoba. David, cuéntenos, ¿cómo ha visto el ambiente hoy con la Yesca Grande? Yo, Yesca Grandeño. Sí, señor. Este es el mejor barrio que hay en Quito, pero le hago una sugerencia a la policía, que por favor estos barrios céntricos no cierren tan temprano, que mucha gente vivimos acá, entonces ¿cómo hacemos para estar buscándolos en los comparsos y todo eso? Entonces que los cierren, sí, a las dos, dos y media, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, don David. Y vamos a continuar por acá, viendo ya que la gente está preparada para toda esta fiesta en el barrio Yesca Grande. Ya se han estado reuniendo en ciertos puntos, así como estas personas que están por acá. Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, muy bien. Sí, me regalas un nombre. Estamos muy bien. Yo soy Camilo, Camilo Torres. Camilo, cuéntenos, ¿cómo ha visto el ambiente hoy en el barrio Yesca Grande? Realmente muy bueno y en líneas generales en San Pacho, realmente muy bueno. Ha ido mejorando, hubo los problemas que se ha publicado en la prensa, pero ahorita mismo ya las fuerzas de seguridad y los presidentes de barrio han emparejado la cosa y creo que es para mejor estar de todos los chocuanos, porque este es patrimonio nuestro, muy bueno. Sí, muchas gracias, don Camilo. Camilo, ¿y usted cómo es su nombre? Andrés, ¿cómo estás? Andrés, muy bien. Andrés, cuéntanos, ¿cómo has visto acá el ambiente en Yesca Grande? ¿Quieres salir también? No, pues definitivamente estamos en el remate de San Pacho y tú sabes que ahí es donde la gente más se emociona y cosas de cantidad. Chica, ¿y ustedes cómo van? Ustedes que están por acá. Bien, ya listas, preparadas. Super listas, esperando que llegue el Bunde. Y por acá también ya hay otras personas preparándose para el Bunde, ¿cómo va? Bien, muchas gracias, excelente. Eduardo. Eduardo, ¿cómo van las fiestas? No, excelente. Pues desafortunadamente unos foquitos de inseguridad al principio, pero ya afortunadamente logramos ya superar eso. Prueba superada. ¿Cómo va? El presidente. Bien, bien. ¿Y a quién anda buscando? Al presidente de la Junta. A ver, ¿cómo va todo el proceso de la preparación para...? Pues eso va bien, gracias a Dios, porque vamos para adelante. Y que ha mejorado desde que quitamos el Bunde, porque ya no se oye violencia. ¿De la familia de músicos más tradicionales de aquí? ¿Ah? ¿De la familia de los músicos más reconocidos, tradicionales de aquí? No, todo bien, todo bien, todo bien. Regálenos un toquecito. ¿Qué es la familia de los músicos más tradicionales que creen? Esa es la familia de los músicos más tradicionales. Sí. Y así de esta forma, ya la gente se está alistando para el recorrido del barrio Yesca Grande. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más de este Magazine San Pachero. Con paz y bien para todos ustedes. Magazine San Pachero. Con paz y bien para los chocuanos. Con paz y bien para los chocuanos.